¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo? ¡Juyas lindos! ¡Ahora las chicas lindas y adiante su suerte! ¡Porque están los del cuisito! A escondidas te amaré A escondidas te amaré Nadie lo quiere, nadie lo acepta Que yo te amé a ti, amor Nadie lo quiere, nadie lo acepta Que tú me ames a mí Que yo te amé a ti Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser el amor así? ¿Por qué tengo que amarte a escondidas? Ay, chiquita linda, si yo te amo con todo mi corazón Vamos, oye galán, tu yandino Así le cantamos a todos los corazones enamorados Entre las flores te conocí Para amarte solo a ti Así es la vida, es el destino Para amarnos así, amor Así es la vida, es el destino A escondidas no más A escondidas no más Que buena combinación El violín y el arpa El arpa y el violín Vamos, Marino Altamirano Julián Jaramillo Siempre unidos por nuestra música Y esta canción Para todas las chicas lindas De María Cancha Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí Aunque se opongan toda la gente Siempre juntitos, mi amor Lejos, muy lejos de este pueblo Amarnos hasta morir Amarnos hasta morir ¡Vamos, amámonos! Pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separarnos ¡Así! Pase, pase, pase lo que pase Nunca, 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 nunca te dejaré Si tú me quieres como yo te quiero Nunca nadie podrá separarnos ¡Qué bonito se escucha el arpa! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Así, así, así! ¡Julián Jaramillo, por supuesto! ¡Julita más! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Julita más, junita más! ¡Y ese violín! ¡Marino, alta, mirando! ¡Ráyate, compadre! ¡Ráyate! ¡Ja, ja! ¡Para la agrupación, Andiruna! ¡Saca, sam, cha! ¡Esa vuelvecita, esa vuelvecita! ¡Marisa Falcón Obregón! ¡Virginia Obregón, en Argentina! ¡La llamita, la llamita! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Arriba mi tía, la linda yumba! ¡Lucía Andrés!